¿Estás listo para lo que va a pasar? No ¡Oh! ¡Chichita, chichita! ¡Oye, chichita! ¡Chichita, chichita! ¡Qué hijueputa! ¡Ah, no hace nada de este! ¡Pero déjame! ¡Oye, man, qué pesado! ¡Suéltame, pipi! ¡Suéltame, mierda! ¡Eh, ya te he muerto! ¡Ya déjate, déjate nomás! ¡No, déjame hoy! ¡Déjame! ¡Déjame hoy! ¡No se me va a ganar! ¡Déjame hoy, por favor! ¡A ver, no, eh! ¡No, le creí! ¡No! ¡Me va a ganar, gente! ¡No! ¡No! Creo que ganaste tú, puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasa cuando? No pasa nada ¡No! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Te voy a dar así! ¡A la cocina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, jueputa! ¿Me estás dejando ganar o qué? No, no, no ¿Me estás dejando ganar? No, no, no Uy, no Gente, me está ganando No puede ser Jue puta Juega normal Juega normal, mierda 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 Juega normal Uy, se la robó a llover, qué rico ¿Qué? Ay, no, no No Dios, qué mamada Todo lo que te golpeé Para que tú en un golpe Me quites todo lo que yo hago Bien, qué rabia Mamba, en todo lo que me quita la vida Suelta, bebé No mames Pégame, mierda Pégame, oye Oye, no Ya sabes cómo contrarrestar Pégame, Warsaw